Regresamos aquí a Ensamble México, nuestro programa de cierre de temporada y tenemos aquí nuestra entrevista de teatro como cada semana. En esta ocasión tenemos a Olivia. Preséntese, por favor, señorita Olivia. Olivia Olivo. Gracias. No, Olivia. Pues yo soy Olivia Barrera y soy directora de teatro principalmente. También produzco y también soy docente de teatro. He hecho adaptaciones, pero mi fuerte es la dirección escénica y, Felipe, te quiero agradecer mucho por tenerme aquí esta noche. Muchas gracias, pero muchas gracias por venir aquí también, aquí con nosotros para decirnos de qué es la obra. Va una obra con un tema muy actual y muy interesante. Es una obra que se llama ¿Cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento? ¿Qué tal con el título? No reconstruirse con R, sino con D de dedo. Deconstruirse del patriarcado y no morir en el intento. ¿Qué quiere decir deconstruirse? Pues es una muy buena pregunta, porque la deconstrucción se puede definir de muchas maneras, como repensar, cuestionar, criticar, pero sobre todo es desaprender. Deconstrucción quiere decir, hemos aprendido muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida e incluso las hemos podido aprender con una mirada crítica, pero deconstruirlas es eso que aprendí. Romperlo, desfragmentarlo, partirlo en pedacitos y ver de dónde se origina, qué es, ¿no? Entonces, deconstruirnos del patriarcado vendría a ser como pensar cuántas cosas de lo que somos son consecuencia de un sistema patriarcal en el que hemos sido educadas, educades y educados para entonces cuestionarnos si todo lo que soy, lo que hago, lo que creo viene honestamente de mí, de mi interior, de mis deseos, o viene porque me lo enseñaron y nunca me pregunté de dónde venía, ¿no? De dónde carambas, y en eso consiste la obra de teatro. Ahora, mucha gente no entiende un término patriarcado, ¿qué es patriarcado? Bueno, tienen que venir a ver la obra, acá se los explicamos de manera muy divertida, pero, pues sí, básicamente el patriarcado, nosotros dedicamos la introducción de nuestra obra a explicarlo con varios ejemplos, pero básicamente el patriarcado es un sistema, es un sistema de construcción social en la que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? La mujer en segundo plano, es decir, la mitad de la existencia humana se sobrepone sobre la otra mitad desmereciéndola. Sí, y al suceder eso, desde luego que las más afectadas son las mujeres y las disidencias también, ¿no? Pero no solamente eso, sino también ese lugar que ocupa el hombre por encima también le obliga a ciertas cosas que no necesariamente son buenas para ellos, ¿no? El punto es que la obra nos va a llevar un paseo, un paseo muy ilustrativo de lo que es el patriarcado y cómo ponerlo en tela de juicio. Sin embargo, esta obra tiene carácter de cabaret y una estructura muy, muy particular que hizo la autora y también actriz, ¿verdad? ¿Cómo se llama ella? Sí, Leticia Pedrajo, querida Leti, te mandamos besotes. Sí, aquí tenemos en la pantalla, estamos viendo Leticia Pedrajo con el otro actor, ¿verdad? Con Armando Tapia, sí. Sí, están en la pantalla ahorita, sí. Ellos son, ahí está Leticia Pedrajo, que fue la que describió con el machín. Armando Tapia, que es Luisito, Luis Alberto, cuando la doctora Bruneta se enoja y que, digamos, eso técnico, esos asistentes. ¿Cómo deconstruirse del patriarcado sin morir en el intento? Es una conferencia lúdica. Y como conferencia lúdica está la convención teatral, es que quien viene a ver la obra viene a una conferencia, pero es lúdica, es decir, es una conferencia muy, muy divertida. Como bien lo acabas de decir, teatro cabaret. Teatro cabaret. Entonces, el humor es el ingrediente principal, el sentido crítico también. Y durante la obra cantan, bailan, tenemos multimedia todo el tiempo como buena conferencia para ir explicando los temas, pero sobre todo está pensada de una manera humorística. Los dos personajes son polos opuestos que entran en conflicto, aunque ambos intentan comunicarse con el otro, ¿no? Y eso lo hace muy divertida. Y siento yo que el público a veces se identifica con la doctora Bruneta y a veces se identifica con Luisito y hemos trabajado para que así suceda. Entonces, Leti escribe esta obra. Esta obra está bien padre, fíjate, ¿por qué? Esta obra empezó en realidad hace tres años. Hace tres años Leti fue becaria del Funca y se vino la pandemia. Entonces, en su primer año hizo un acercamiento a esta obra, pero fue una conferencia tal cual que tuvo que transmitir en línea, ¿no? Y que tenía otro final, que era diferente, era ella sola y todo, pero empezó así. El segundo año, como todavía seguíamos en pandemia, como todavía los recintos teatrales no abrían, hizo un podcast que está padre, que es muy divertido. Si quieren, pónganlo, está en Spotify, lo pueden escuchar, bajar o ir en el carro, es muy divertido. Que se llama Matarile Almachirrin. A ver otra vez, ¿cómo se llama? Matarile Almachirrin. Matarile Almachirrin, buscan en Spotify y va más o menos como va la obra, la idea. Matarile Almachirrin es uno de nuestros módulos. En nuestra está muy basado en Matarile Almachirrin. Quiero hacer un hincapié, porque la estructura de la obra no es ir a ver una obra de teatro así, sino como que entras a un curso que tiene módulos, pero la obra de teatro se desarrolla a partir de los módulos. ¿Cuántos módulos tiene? Tenemos cinco módulos, una introducción y un final. Pero todo es cotorreo, pero pensante, ¿verdad? Sí, entonces en la introducción se habla de que se va a tratar, se le invita a la gente a muchas cosas, sobre todo se explica el patriarcado. Y luego vienen los cinco módulos, empezamos con el de las gafas moradas. La verdad, está mal que lo diga, ¿es mi favorito? No, pero sí es uno de mis favoritos. Las gafas moradas me encanta, es muy divertido todo lo que sucede ahí. Después viene el mandato de belleza, luego viene el mandato de masculinidad, luego viene la violencia machista, donde se ve el machintómetro. El machintómetro, a ver qué tan machintómetro, qué tan las puedo yo solo... Ahí lo tienes, mira, ahí está, él es el machintómetro, ese es el machintómetro. Aquí lo pueden ver, el machintómetro, es una especie de cajita. Y me faltó el del lenguaje incluyente. Lenguaje incluyente, porque actualmente la obra de teatro no está planteada como si fuera un panfleto feminista radical, nada de eso. Bueno, la obra de teatro es un cuestionamiento al sistema patriarcal. A mí me gusta mucho que es un texto y nuestra propuesta desde la dirección, desde todo el arte, desde todas las creativas y creativos que trabajamos ahí, es criticar el sistema patriarcal. Ahora, siento que el feminismo, mucho de lo que hace es criticar el sistema patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es una propuesta feminista. Pero no es radical. El radical es que de plano el hombre es malo por simple hecho de ser hombre, ¿no? Bueno, no, es que... Estamos hablando de radicalismo. Pero no va por ahí la obra. La obra es para que se cuestione el público mismo de las actitudes y pensamientos que tienes. ¿Puedes darme un ejemplo de alguno de esos cuestionamientos que el público se impacta? Dice, ay, yo soy así, no me daba cuenta. Pues a mí me gustan mucho y me llegan mucho los mandatos de masculinidad. Cuando la doctora Bruneta con el pobre Luisito cuestiona los mandatos de masculinidad, creo que hay muchas cosas que no... Que de repente nos enseñaron y no nos cuestionamos, no sabemos por qué. ¿Un ejemplo? Un ejemplo. El hombre tiene que trabajar, tiene que ser el proveedor y no puede, al ser el proveedor, involucrarse en la educación de los hijos, ¿no? Porque eso le toca a la mujer. Y entonces hay toda una parte muy bonita en la que justo el personaje, Luisito, le entra una llamada de teléfono y que es la hija y él dice, no puedo, estoy trabajando. Y explica, pues es que de esas cosas se encarga su mamá. Yo no sé. Exacto. Pregúntale a mamá. Y la doctora Bruneta ahí hace toda una explicación de todo lo que se pierden, nuestros compas, por no estar, por tener que proveer, ¿no? Como un mandato, como algo que si no, no eres lo suficientemente hombre o no eres un buen hombre, ¿no? Y entonces ella explica, no, o sea, nosotras, y eso es real, a muchas mujeres todavía nos enseñaron que nuestro lugar era la casa, que nuestro lugar era cuidar a los hijos. Y así pasó el tiempo y dijimos, no, y empezamos a salir y empezamos a trabajar y empezamos a estudiar, empezamos a hacer muchas cosas sin descuidar a los hijos. Entonces la invitación es, sí, claro, ustedes también tienen que trabajar, ¿no? También tienen que proveer a la familia, igual que nosotras aprendimos, pero eso no te quita la posibilidad de entrar en contacto con tus hijos. Además, porque llegan a un momento a recargar toda la responsabilidad de la decoración de los hijos en la mamá, como si fuera una especie de mago, a ver si hacen milagros con el chamaco, es muy difícil. Y es triste, o sea, es triste porque de verdad, ser papá, ser mamá es una cosa maravillosa. Y entonces si tú de veras no te das ese tiempo para disfrutar esa decisión que tomaste, ¿no? Es triste, es triste que les veas los fines de semana a una hora y que no disfrutes la primera palabra, la primera caminada. Nada, el papá como un ente lejano y los hijos del papá como los hijos, el papá ve a los hijos como un ente lejano. Sí, claro, y a las mujeres igual, o sea, hay un módulo o mandato de belleza que a mí también me gusta mucho, me ha gustado mucho verlo y lo que genera, ¿no? Donde creo que la obra no logra porque por lo mismo es lúdica, nos reímos, es cabaret, estamos cantando y etc. Uno aprende más en ese ritmo que en el azote, pero a ver, dinos. Sí, creo que sí, o sea, de verdad creo que sí, por eso es una conferencia lúdica, por eso es divertida, porque así pegarnos en la cabeza para que las cosas entren no funcionen. Porque entre broma y broma... La verdad, se asoma, claro. En cambio, en el azote, dices, ¿sabes qué? Para azote es mi casa. Pero dime, ¿qué es lo que te gusta? Sí, iba a decir que en el mandato de belleza, yo no sé, o sea, realmente no sé si la gente, el público sale y después de oír el mandato de belleza deja de hacer algunas cosas. Pero lo que me gusta mucho es que por lo menos, de verdad, te pones a pensar en ¿por qué me duele tener una cana? Cuando veo mi primera cana, ¿por qué me duele? ¿Por qué me duele tener pancita? O sea, ¿por qué no digo, qué chido, ya voy a cumplir 60, 50, 40, 70 años, o sea, el COVID no me mató, aquí estoy, ¿por qué no celebro mi vida y mi vejez? ¡Ah, no! ¿Ah, no? ¿Por qué? ¿Por qué tienes la panza y esa celulitis y la cana y la ruga y las patas de gallo? ¡Guácala! Exacto. Y entonces preguntar de dónde, ¿quién te genera ese desprecio hacia ti misma? ¿Con qué objetivos te los genera? Es bien interesante. A mí me ha gustado mucho el explorar los mandatos de belleza, saber que vienen del patriarcado, desde luego, y el patriarcado como sosteniendo a toda una industria, y decir, no, ya no voy a caer en esas cosas. No sé hasta qué punto, desde luego nos cuesta, ¿no? Pero me ha gustado mucho explorarlo desde el humor y divertirme tanto con eso. ¿Dónde está la obra? ¿Dónde está poniéndose? La obra está todos los días jueves a las 20, 30 horas en el foro Shakespeare. ¿Jueves? ¿A qué horas? 20, 30, a las 8, 30 de la noche. En el foro Shakespeare, que está a dos cuadras del metro Chapultepec, que es muy fácil llegar. Y los boletos son de fácil acceso. Sí, estamos ahí, en la calle Zamora, y bueno, sí, los boletos se pueden comprar por TM, Ticketmaster, ahí están, los tienen. Y creo que sí. Y aparte se pueden comprar en taquilla. Si llegas a taquilla, siempre encuentras boletos. Es un foro grande. ¿Es de una compañía de teatro o son independientes ustedes? Bueno, Leti Pedrajo, desde hace muchos años, tiene una compañía de teatro que se llama La Teatrera Solitaria, muy divertido. Y ella ha hecho varios espectáculos, todos muy buenos, de Teatro Cabaret con La Teatrera Solitaria. Y cuando me invitó a dirigir la obra, ella y yo veníamos de un proceso en el que trabajamos juntas, en el que yo con mi compañía de teatro, que es Brava Teatro, yo la había invitado a trabajar a esta compañía. Entonces, ahora que ella me invitó, trajimos a mi compañía. Entonces, somos las dos. La Teatrera Solitaria y Brava Teatro. ¿Cómo se les encuentra en las redes sociales? Con esos nombres, con esos nombres. A ver, repítemelo. La Teatrera Solitaria. La Teatrera Solitaria. Así está, en Insta, en Facebook y Brava Teatro también. Brava, con B chica. Brava. Brava de Brava. Brava, Brava Teatro. Y ahí se pueden informar de la obra de teatro también. Sí, claro, ahí también tenemos. La Teatrera Solitaria o bien Brava Teatro, es muy recomendable, tiene tintes cómicos, también tiene tintes dramáticos, supongo. Pues, en realidad es teatro cabareno, entonces no, más bien es fársico, cómico, etcétera. Aunque sí, tiene un cierre conmovedor, eso sí, tiene un cierre conmovedor que es muy bonito. Y confronta a la gente cuando te dices, cuenta, yo pienso así, pensaba que era bien, y no resulta que estoy medio tarado, no tengo por qué ser siempre el superhombre, tengo derecho a ser vulnerable. Por ejemplo, tengo derecho a ser vulnerable, tengo derecho a llorar, tengo derecho a necesitar afecto, a necesitar y poder pedirlo, varias cosas. Y mira, lo padre es que no te casas con ninguna idea, hay cosas en las que vas a estar de acuerdo, hay cosas en las que no, hay cosas que te van a caer veintes, hay cosas que vas a rechazar, y creo que está bien, es parte de, de construirse a sí mismo. Pero el público se va cuestionado, ¿no? Creo que sí. Resulta, entre broma y broma, me la aplicaron, ¿no? Creo que sí. ¿Qué es lo mejor? Creo que sí, creo que sí. Muy bien, muy bien, entonces vamos a repetir, los jueves a las ocho treinta de la noche, ¿de aquí hasta cuándo? Vamos a estar todos los jueves de este mes de mayo y el mes de junio. Terminamos el último jueves de junio, la verdad no sé qué fecha que hay, pero terminamos el último jueves de junio. Y estamos, recuerden, en el foro Shakespeare, que está a dos cuadras del metro Chapultepec, caminando en la calle de Zamora. Zamora, Zamora trece. A mí me da mucho gusto porque el foro Shakespeare iba a ser derruido, y siempre no fue. Sí, yo me acuerdo que ya lo habían vendido, algo así, fue rescatado, no sé cómo, porque es un espacio muy bueno, muy válido, para las obras de teatro, y me da mucho gusto. Y está padre, tiene mucha vida, los jueves es bonito. Aparte, como es Teatro Cabaret, fíjense esta otra cosa, como es Teatro Cabaret, ahí en la cafetería puedes comprar tu cerveza, puedes entrar a verlo, disfrutarlo, o sea, tratamos de respetar, se rompe, por supuesto, la cuarta pared, ¿no? No te obligamos a participar, pero puedes hacerlo, entonces creo que se la pasa uno muy bien. Romper la cuarta pared es que somos tres paredes, y de repente nos dirigimos al público, ese es romper la cuarta pared, y el cabaret no se entienda como cabaret de fichera, así que ahí están ahí sacando la lana, ese concepto es erróneo. El concepto de cabaret implica multimedia en cuanto a capacidad escénica. ¿Baile, canto, broma? Sí, claro, creo que el cabaret tiene, siempre tiene música, siempre tiene gente cantando, siempre tiene gente bailando, y siempre tiene un sentido crítico, es decir, la broma, la farsa, personajes que pueden ser incluso caricaturescos, están ahí para hacer una crítica profunda de alguna cosa de la sociedad. Y en este caso, ¿cómo deconstruirse del patriarcado y no morir en el intento? Recuerden, jueves 20.30, 8.30 de la noche, el foro Shakespeare a dos cuadras del metro Chapultepec, adentrándose a la colonia Condesa, y va a ser en Zamora número... Creo que es, no sé si es Zamora 6 o 13, creo que es 13. Pero hay pregunta en el foro Shakespeare. Sí, 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 caminaban sobre Veracruz, del metro Chapultepec, dan vuelta a la derecha en Zamora, y está a unos cuantos metros. Y van a estar los focos. Entonces, Miquel y Olivia, tenemos que irnos, pero ahí estaremos yo viendo esa obra que me interesa mucho. Sí, 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 ven a verla, y vengan todos a verla, por favor, porque se acaban rápido los jueves. Se acaban rápido, entonces hay que llenar... Además, el teatro es muy bonito, la acústica es muy buena. Sí, está padre, está padre. Porque hay teatros que son sordos, hay que estar gritando. Nos han tratado súper bien, la hemos pasado muy bien, sí, ha sido un buen foro. Pues entonces vamos a ir a un corte aquí en nuestro querido programa de Ensamble México. Vamos a regresar porque vamos a hacer el cierre de temporada, vamos a cantar cosas que es del coro, también yo voy a cantar ahorita al ratito, y también Sergio. Pero mucho gusto, muchas gracias por estar aquí. Mi querido Sergio, ¿andás por allí? A ver, sí, vamos a un corte, y en un momento más vamos a regresar. Pero bueno, no me lo puedo perder, voy a ir porque además vamos a hacer nosotros una obra de teatro, vamos a hacer algo para... No va a ser cabaret, va a ser un poco más testimonial, así. Y se me ocurrió a mí una parte donde a mí me empiezan a educar las mamás como machín hasta que acabo en forma de feto. Porque mucho se dice, la misoginia se escribe con M de mamá, pero es que se va reproduciendo por todos lados. Sí, por eso hace ratito que estábamos hablando acá afuera, te decía, Joné, el matriarcado, el matriarcado no existe, bueno, no es que no exista, pero el matriarcado son esas madres que tuvieron que hacerse, madres y padres, y hacerse encargos de todo, porque no es producto del patriarcado, no es un sistema que está uno buscando. No se pierde la obra, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias a ti por la invitación. Ahí estaremos. Bye.